Hola gente linda de internet, espero que estés muy 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 bien, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un video tutorial super 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 bueno No es sencillo de hacer, nada difícil, sin dejar de hablar tanto en si el video 180 gramos de azúcar blanca, 80 gramos de claras de huevo, limón, cuarto cucharadita, boquillas y mangas Colorante comestible es opcional, una bandeja de horno con un cipar Ponemos una olla con poquita agua a hervir Luego, ya cuando esté hirviendo agregamos las yemas, las yemas, las claras y el azúcar y batimos enérgicamente Hasta que esté mucho más blanco y cuando tú lo toques el azúcar ya esté totalmente disuelto En ese punto lo pasamos a la batidora y lo batimos durante 10 minutos a velocidad alta Agregamos la cucharadita de limón Esto es totalmente opcional, esto no aportará nada de diferencia si lo haces con él o sin él Luego de que hayan pasado los minutos va a quedar un merengue super firme En ese momento lo vamos a pasar a una manga, yo tengo un vaso de apoyo Ya con la boquita Alcanza más o menos para dos mangas bien llenas A mí me gusta hacerlos blancos ya que así van con cualquier decoración En este caso voy a usar un papel tipo teflón sobre la bandeja de horno Y voy a hacer como pequeños puntitos A mí yo le digo quises, así, me encantan Estoy haciendo puntitos con una boquilla lisa de 8 Lo voy a hacer con una boquilla destrellada Sinceramente mis favoritos son los de boquilla lisa Una cosita que se me olvidó comentarles Las claras de huevo tienen que estar a temperatura ambiente No pueden estar frías de nevera Ahora voy a usar una boquilla estrellada Díganme ustedes cuál les gusta más Los de boquilla lisa o los de boquilla estrellada El horno tiene que estar precalentado a 80 grados Siempre lo mínimo que caliente tu horno Yo te recomiendo usar un termómetro de horno Para verificar cuál va a ser la temperatura que tenga el horno en este momento Ya que si no, se queman los suspiros O merenguitos como ustedes quieran decir Luego de haberse horneado durante 1 hora y 40 minutos Ya estarán listos y perfectos para comer Esto fue todo por hoy Miren esta deliciosa cosita rica, preciosa Quiero mostrar los regalitos que me hizo Eli Guti Que ahora soy embajadora de su marca Miren este hermoso pinche o ganchito como ustedes les dirían en su país Y este Este collar precioso, super delicado Me encantó Lo voy a dejar acá abajo tu Instagram Super, super recomendado su trabajo En la descripción le voy a dejar su perfil en mi Instagram Si te gustó la receta por favor déjame un comentario De cuál te gustaría el próximo video Dale me gusta Activa la campanita Suscríbete al canal Mi red social más usada es Arroba dulcesantojo.cl Y Alejandra Méndez 1 Hasta un próximo video Que estés muy muy bien ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.